Bueno, vamos a salir, vamos a ir tranquilo y voy a ir peón, lo único. Solo la noche en tu gana y cacerío, porque a mí lo que me gusta es el pare, pare. Los latinos asustamos locos a eso, para que se son las que miran. Y me siento el hombre aquí, mamá, mamá, es existencia. No es más importante, lo quiero en fin un año. Para decirle que yo, te lo estoy tomando para conocerlo y de ti. Porque no te tomas conmigo esta voz. Yo, te lo estoy tomando para conocerlo y de ti. Yo, te lo estoy tomando para conocerlo y de ti. Baby, yo quiero que te permites que te pongas a mí. Mamá, su amor con lo tuyo, no le gusta por ahí, la chula. Miren a su tibura, cuando yo me siento permo, su pelito me cura. No lo siente, vamos a enviarle. Que te va a provocar, me coneta. Tenemos un acabado para que te relajes. Que sube la música, el volumen, no lo bailo, que bailo con ella. Su pasito me gusta, su movimiento has que caja en la boca, sabe lo que quiero. y me pide ya que la caldo de, que me quiere escuchar sin amor. De, 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 de de, 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 de.